Elvita Gracias Es un cuarto Un cuarto para dormir ¿De qué? Listo Y te digo en serio gracias Porque no sabés Yo te juro No sabés Feli Yo pensé que con vos iba a poder hablar Pero de Matilde para abajo No sabés lo que es Todos me tratan No sé Me doy cuenta viste Vienen y me abrazan Y todos demasiado excesivo Entonces elvita 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 Pero viste cuando vos sabés que por detrás te están ahí Clavando el puñal Viste esa cosa que decís Me doy cuenta que no me bancan No saben cómo ¿Qué? Y todos por detrás Hacen una cosa Sí, sí Feli Horrible Te juro me siento horrible No Sí, sí, sí Y aparte te digo una cosa Lo peor de todo es que Yo ellos los entiendo ¿Entendés? Porque yo pienso la verdad Yo me fui con Bambi Sí Volví sola Les caí así de sopetón Viste que ni me esperaban Me quedo ahí Te quedé ahí Te quieren No, no, no Feli Pero está bien Igual supongamos que me quieren Están hartos de mí Yo lo que digo es Si Bambi se llega a enterar Que yo estoy molestando a esta gente Como estoy molestando Te juro Yo no sé Esté donde esté Se cae así muerto ¿Entendés? Cae seco donde esté No digas eso No digas porque no es verdad No es verdad Está bien Que no va a ser verdad Tranquila, se va a arreglar Me puedo quedar acá No, no ¿Cómo que no? No, digo no Por mí lo haría Pero sabés lo que A vos y a mí Roxy y Héctor nos matan Ellos se van a molestar Se van a ofender Se van a sentir No, 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 no Pero fundamente lastimados porque te adoran Vos te estás persiguiendo Porque lo extrañas a Bambi, yo sé ¿Te parece? Lo va a llamar ¿Por qué? Lo va a llamar, justo en ese momento va a llamar Bambi No, digo a lo mejor hay contestadora Atiende a Héctor Roxy No, no, no Pero saben cuánto hace que yo no le escucho la voz a Bambi No muero Sí, claro Perdóname Bueno, está bien Eh... ¿Qué pasa? No, digo pobre Javi, pero yo lo he invitado a tomar cervezas Tomaría algo No, claro, una cerveza Podemos tomar una cerveza ¿Qué le pasa? Porque están los dos hacen así todo el tiempo Una cerveza así No, porque el calor está muy pesado ¡Qué perseguida que estás! Con lo que te queremos a brindar con una cervecita ¡Vamos a dar una cervecita! ¡Sí! ¡Hace mucho! ¿Están mintiendo? ¿Están exagerando? ¡Ay, Elvita! Que poca confianza tenés en tus amigas, eh Ahora vienen los besos Jorge, escuchame una cosa ¿Qué hacés ahí? Te di un colchoncito, viejo ¡Ay, me caí, Darío! ¡Me caí! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Pará, Jorge, para que ahora te ayudo ¿Cómo te vas a caer, hijo? ¡Por Dios! ¡Ay, negrito! Tratá, a ver Tratá de levantarte ¡Ay, negrito! Tratá, guardá que yo tengo el brazo mal también ¡Ay, ay, ay! Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó ¡Guardá el brazo, Jorge! ¡El brazo, Jorge! ¡Ya pasó! Muchachos, muchachos, escúcheme Este... Ya pasó, este... Vamos a... Muy dolido Yo también estoy dolido Pero somos grandes, tenemos que seguir adelante ¿Qué vas a hacer? Es que... Bueno... Tratá de... de... de empezar, Jorge ¡Ay, pero es que no puedo! ¿Cómo no puedo? ¿Tienes alguna de esas cosas para levantar los motores? No, 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 dale, dale, dale ¡Ay, dale, Jorge! Dale, dale, que no es momento, Jorge ¡Una señal! ¡Tenés que ponerlo! ¡Una señal mecánico, Jorge! ¡Esto no es un autónomo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! Me duele... Me duele toda la parte de la cadena Bueno, a mí también A mí me duelen muchas cosas ¡Habrá una silla de ruedas! ¡Jorge, por favor! ¡Ah! ¡Hola! ¿Sí? Vengo de parte de Benito Ah, pasa, pasa Sí, Benito me... me llamó por teléfono Pasa Sí Pasa, para, para, para Ahí nomás, ahí nomás, quieto Ahí está Este... bueno... Bárbaro Sí, Benito te explicó de que se trataba todo Sí, más o menos, que necesitas un peón de taxi Exactamente Lo que no me dijo es que eras tan... bonita Bueno, este, tampoco te dijo que yo era casada Te digo, yo estoy embarazada Cuatro meses ¡Upa! Bien Ya tengo un chico de 19 años casi como vos Sí, sí, estuve con él, estuve con él hoy ¿Con quién? Con tu hijo No, imposible, mi hijo está en Norteamérica con el padre No, imposible, estuve con él hoy Es más, no me quiso invitar a un copetín O sea... ¿A un copetín? Sí, aquí adentro ¿A dónde estuviste con él? Acá en la puerta, tu casa No, no puede ser, no puede ser Este en Norteamérica, habrá pasado alguien, te dijo, te escenario... Disculpame, tenía el manojo de llaves O sea que... No, no, pero no puede ser Pero para qué te voy a mentir, pétalo O sea, te digo que lo vi ¿Pétalo? Sí, pétalo Roxy me llamo ¿Vos? Roxy, Bambi Roxy ¿Estoy hablando? Sí, sí, mi amor Sí, te estoy escuchando No, pero... No sé, estás como... ¿Te pasa algo? No, no, no... Estaba pensando en... En algunas cosas que tenemos que comprar Roxy Yo seré chica, pero tonta no soy, eh Yo me doy cuenta de que algo pasa ¿Qué pasa? Pasó algo muy grave, mi amor, pero... Se cayó el avión donde venía Bambi Bueno... No, que... No se sabe nada, todavía No se sabe nada, 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 nada No tenemos información ¿Se cae un avión? No, mi amor, no, 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 no sabemos, viste Hay mucha gente que se ha salvado, no... No, nada, nada Recemos por el avión No, no sabe, no ¿Quién se lo dice a Elvita? Ya, además, eh... Bueno, ya tenemos que crear noticias Y después habrá alguien que... Que se lo diga Anda, atender el corazón Anda, está lejos Eh... Bueno... Hola ¿Qué haces? Elvita ¿Cómo va? Bien Hola ¿Qué haces acá? Eh... Nada, estábamos... Estábamos charlando No, es que... Eh... Yo tengo unos amigos que están organizando una fiesta ahora Estos días en... En un lugar increíble del Tigre, ¿no? Estábamos viendo con Alejo Alejo seguramente viene Y quería invitarte A ver si tenías ganas de... ¿A mí? Sí Ah, no, no, no No, no, no te ofendas Pero no... No, la verdad que no Pero andá, Elvita Eh... Yo no... No sé si voy Porque es en... En el Tigre Y... 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 Y no, viste, 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 que me enfermo Que estoy... Claro Y... Pero igual, viste... Este... Es lindo... El río... La... No, 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 no... Aparte peor, así... El río... Si es romántico... Me acuerdo de Bambi, peor... Ay... Loli Ay... ¿Qué, Loli? ¿Qué pasa? Che, ¿qué pasa? ¿Por qué me tratan todos así? ¿Cómo te tratamos, eh? Ay... Así, Roxy, ¿qué pasa? Todos me tratan así No sé qué es lo que pasa Si los chicos de golpe están todos amables Todos me quieren ¿Qué les pasa? Hay otro que me esquiva, viste, ¿qué les pasa? Nada ¿Qué pasa? Tranquila, Elvi, no pasa nada ¡Gracias!